Ahorita estamos aquí en el caño Buenos Aires 2, estamos en el sector del cruce, estamos realizando la actividad de limpieza del caño, se ha venido haciendo destaponamiento, ya que el caño no se veía porque estaba lleno de maleza, entonces se le abrió nuevamente el caudal al caño. Nosotros hasta el momento hemos intervenido 418 metros lineales de caño, llevamos aproximadamente dos semanas terminando la labor, ha sido una labor bastante exhaustiva porque hemos sacado muchísimo material inorgánico, le recordamos a la ciudadanía que los caños no son para tirar muebles, miren ese mueble que sacamos de ahí, para tirar muebles, para tirar colchones, y la cantidad de escombros y cantidad de plástico que hemos sacado ha sido bastante compleja, hemos sacado más de 70 bolsas de material inorgánico de este caño.